Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, al finalizar este video, ustedes pueden encontrar un vínculo a un análisis más complejo, más profundo de la obra que estaremos analizando el día de hoy, es decir, el discurso-ensayo Nuestra América de José Martí, en el marco de la unidad número 5, Modernismo y Generación del 98. Como siempre, recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Ya hemos hecho un recorrido por las unidades 1, 2, 3, 4 en estos análisis express. Ya nos encontramos entonces en el Modernismo y Generación del 98. Vamos a analizar entonces la primera obra de esta unidad, Nuestra América de 1891, de José Martí. Nuestra América, como ya decíamos anteriormente, es un discurso-ensayo. Es decir, es un discurso que hizo Martí frente a una audiencia que luego sería publicado en formato de ensayo. En esta obra, Martí hace un llamado a la unidad de Latinoamérica, advirtiendo a las naciones americanas sobre los gigantes que llevan siete leguas en las botas, que es una cara referencia en este momento, o en ese momento, en ese contexto histórico-político, a Estados Unidos con su creciente intervención en América Latina. ¿Y quién era José Martí? Un poeta, ensayista y revolucionario cubano, considerado uno de los principales precursores del modernismo literario en América Latina. Su obra, como autor modernista, va a permitir una innovación en el lenguaje y las formas literarias, en las que va a incorporar simbolismo y metáfora, capturando la esencia de la realidad latinoamericana, sumada a su compromiso con lo político y lo social. Este discurso-ensayo, como ya decíamos anteriormente, es una alerta. Alerta de los países sobre la necesidad, en América Latina, de construir una identidad propia, unida frente a las amenazas imperialistas, especialmente la de Estados Unidos. Martí aboga por el autoconocimiento, valorar las raíces culturales autóctonas, y exhorta a los líderes para poder comprender cómo son sus pueblos, cómo es su idiosincrasia, cómo funciona, en vez de estar exportando o imitando de manera ciega modelos europeos o norteamericanos de gobierno. Como recurso literario, siendo este un texto modernista, lo vemos cargado de figuras y recursos literarios. Tenemos metáforas que permiten transmitir imágenes vívidas y, de esa manera, transmitir de manera más poderosa su mensaje. Una de las más importantes es el gigante de siete leguas, referido a Estados Unidos como esta gran potencia, que a la vez hace ver como pequeños a los países latinoamericanos. De ahí la importancia de la unidad para poder defenderse. Los símiles que también van buscando esta misma línea, en este caso, uno de los más importantes, cuando menciona marchar de manera apretada como la plata en las raíces de los Andes, las antítesis que son parte de un discurso, y que además tienen un juego poético en el caso de Martí, como por ejemplo cuando hace ese contraste entre civilización y barbarie, que es lo que hace de que muchos líderes traten de imitar los modelos europeos considerados sinónimos de progreso, y, de alguna manera, también vende menos el propio desarrollo o historia de América Latina, vista como barbarie. Esta contraposición de ideas permite a Martí contradecir esto y decir que es necesario, más bien, o construir una civilización propia desde el conocimiento y respeto de la identidad propia latinoamericana. Las paradojas también van vinculadas en este sentido con las mismas ideas. Estas ideas de contradicción y complejidad de una América Latina en un contexto de desarrollo y crecimiento, como cuando afirma que hombres naturales han vencido letrados artificiales para decir que la sabiduría antigua del hombre y la mujer común, conectados con las raíces latinoamericanas, tienen que ser ahora más valiosas, son más valiosas que los que están imitando simplemente los modelos de gobierno o sistemas políticos de ultramar, o de Estados Unidos y Europa. La personificación que le permite a Martí dar vida a conceptos abstractos como nación, identidad o la misma América, a la cual se refiere como que tiene hijos y que ha estado descoyuntada tres siglos por un mando que negaba el derecho del hombre. Acentuar la gravedad de la amenaza imperialista, como por ejemplo cuando dice que Estados Unidos ahoga en sangre a los indígenas. Esta exageración también permite a Martí subrayar que Estados Unidos también es un país de bárbaros, salvajes, que no merece la imitación y que también es una amenaza. La metonínea, que representa conceptos complejos de manera más concreta y directa, como por ejemplo en la frase trinchera de ideas, que valen más que trincheras de piedra. En este caso, ideas sustituye la capacidad del hecho intelectual y piedra por la lucha física. Y los símbolos, el simbolismo del cual está cargado el discurso ensayo. Por ejemplo, cuando menciona el tigre afuera, grita y me salta. El tigre simbolizando, en este caso, la amenaza externa del imperialismo. Características literarias las hemos identificado ya un poco con esta carga de recursos en la renovación de lenguaje y estilo. Es un texto modernista en el sentido que usa un lenguaje culto, sofisticado, con abundante figura retórica, como metáfora, símil, metonímia, lo veníamos viendo ya, antítesis, paradojas, una riqueza lingüística propia del modernismo. El comopolitismo y aristocracia también está presente. A pesar de ser un texto dirigido, digamos, a un mundo amplio, es muy aristocrático. Es decir, hay muchas referencias, hay mucha retórica que no cualquiera podía entender. Es un texto muy culto en este sentido. Y aborda también el mundo global. Le pide a su audiencia o sus lectores que se contextualice, que entienda que hay una conexión de Mary Clatina con el mundo y que este juego se ha elevado, por así decirlo, a la necesidad, por eso, de poder comprometerse con la unidad para enfrentarse a ese contexto globalizante. También hay un individualismo y hay emoción. El modernismo es por el mundo interno, de las emociones, la introspección, que de alguna manera esa autoconciencia es la que el texto está buscando en quien escucha, en quien lee. Las formas poéticas están claras también con aliteraciones, ritmos, cuidados y simbolismos, a pesar de ser un ensayo. Y finalmente rechazo la realidad externa, que aunque por un lado invita a conectarse con el mundo, con entender que el mundo ahora es amplio, que Estados Unidos está ahí como una amenaza latente, también busca el idealismo de la construcción de una identidad propia, local, que aún no existe, pero que está soñada y que seguramente debe poder ser construida, pues retomando la unidad y la conexión entre los países. Como contexto histórico, estamos hablando de un momento de expansión imperialista, una búsqueda a Estados Unidos de poder tener mayor dominio en el territorio, de alguna manera llenando el vacío que ha dejado la corona española después de todos los procesos de independencia y revolución. Y América Latina a la vez está luchando por establecer sus propios modelos políticos estables país a país. De aquí precisamente viene la denuncia, la crítica que hace Martí, de cómo hay élites que están buscando copiar ciegamente los modelos de gobierno de Europa o de Estados Unidos, e ignorando la realidad local. Martí entonces critica esto y dice que es necesario realmente que los gobernantes entiendan la idiosincrasia de su gente y llamar a un gobierno auténtico, una cultura que celebre la diversidad de los pueblos. Martí propone una América Latina independiente, no solo política, sino culturalmente capaz de expresarse con una voz propia y resistir la dominación extranjera. Como temas AP, tenemos que el discurso aborda temas como el imperialismo, nacionalismo, regionalismo, asimilación, marginación y diversidad. En el imperialismo Martí hace una advertencia sobre el peligro del imperialismo estadounidense. Nacionalismo, regionalismo aboga por un sentido, nacionalismo propio de América Latina. Y en asimilación y marginación también es una denuncia sobre todos los que están queriendo asimilarse a Estados Unidos, las élites que quieren ser parte de esa misma realidad, ignorando la realidad local. Mientras que la diversidad defiende, Martí, que hay una diversidad étnica y cultural en América Latina, defendiendo la inclusión de indígenas, mestizos, criollos. Esa defensa que hace por la riqueza cultural propia es una de las características más importantes del texto. Y bien, pues hasta acá ha sido este análisis de Nuestra América de José Martí. Como siempre, ¿verdad? Les invitamos a visitar la página de Teachers Pay Teachers, la tienda de cultura literaria, donde tenemos también, además de diferentes recursos, los recursos completos de las presentaciones que tuvimos en el primer ciclo, completas, tenemos también estas mismas presentaciones express y adaptaciones didácticas de Nuestra América, es decir, la obra completa con sus referencias que se puede utilizar para exponerla o para verla de forma independiente. Lo mismo también para El Quijote y lo mismo también para El burlador de Semilla. Por su atención, como siempre, muchas gracias.